La tercera cosa que usted debe saber sobre su esposa es que si bien su esposa no lo necesita a usted para sentirse completa como ser humano una vez su esposa decide casarse con usted ella necesita sentirse amada y protegida ¿me entendió bien? una mujer no se casa para estar peor de lo que estaba una mujer no se casa para sentirse amenazada para ser golpeada para ser insultada o para ser humillada para eso se queda sola y está mucho mejor una vez una mujer se casa necesita que usted la ame y la proteja porque una mujer está en una posición muy vulnerable ¿entiendes? una vez una mujer decide mi cama va a ser tu cama y yo te voy a abrir el lecho y te voy a abrir el corazón está en una posición muy débil y necesita que usted la honre y necesita que usted la trate con honor y necesita que usted la ame y necesita que usted esté a su lado honrándola protegiéndola y amándola ahora bien esto es de lo más importante que yo le voy a decir a usted como hombre a veces los hombres sentimos que nuestras esposas no nos quieren y casi siempre es porque hacemos reclamos sexuales que la esposa no nos cumple entonces decimos ya no me quiere porque ya no quiere estar conmigo se nos olvidó que se levantó a las 5 de la mañana que hizo desayuno que llevó los nenes al colegio que fue a trabajar que llegó a casa a las 5 que hizo comida que atendió las asignaciones que a las 7 y media estaba en una reunión de la iglesia que llegó a las 9 que lavó dos máquinas de ropa y después a las 10 y media de la noche está muerta a cansar y de momento usted vaya mami ay mi hijo ay mi hijo salme para allá cuantas dicen amén entonces uno dice mi esposa no me quiere porque los hombres tendemos a pensar el amor que el amor es sobre todo esa parte sexual déjeme decirle que para su esposa el amor se demuestra sobre todo por los detalles ¿entiendes? una mujer se siente amada y protegida cuando su esposo la atiende la cuida la protege y atiende los detalles de su vida ¿entienden? una mujer se siente amada cuando usted saca la basura sin que lo manden sobre todo sin que lo manden 10 veces ¿entienden? eso es mejor que una caja de chocolate y una docena de cosas para la mayor parte de la esposa ¿tú sabes? ¿entienden? y si usted no lo sabía pues aprendan la esposa suya entre un viaje a Cancún por un fin de semana sin los nenes y que usted fregue varias veces a la semana sin que ella le diga nene mira la trastera que hay ahí yo le aseguro que ella prefiere que usted haga esa labor ¿usted quiere que su esposa se sienta amada y protegida? bien sencillito dígale nena vete y descansa un rato que yo hago eso ¿está bien? déjeme decirle algo importante déjeme decirle algo importante su esposa necesita que usted se ocupe de detalles como botar la basura arreglar los artículos descompuestos ocuparse de finanzas consultarla antes de tomar decisiones importantes ¿saben? no es que usted fue a Best Buy y llegó con un televisor flat screen de 1500 pesos y después le dijo nena compré esto no así no es ¿entiende? usted la consulta antes y su esposa necesita que usted sea un buen obrero ¿me entendió bien? mire cuando una mujer se siente amada y protegida responde sexualmente con más alegría que una mujer que se siente humillada y que se siente relegada se lo voy a decir lo más clarito que puedo con los niños presentes que hay aquí ¿entiende? si usted llega del trabajo y hace y se queda frente a la televisión hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana usted va para el cuarto nena nena no hay cariño para usted ¿sabe? no lo hay no lo busque que no se lo ganó ¿me entendió bien? o sea si una mujer tiene que aparte de todas las tareas de ella como mujer ocuparse de todas las tareas que usted no hace más de todas las tareas de los niños más de todas las tareas del hogar y después usted viene a ponerse romántico mejor abra el freezer ¿sabe? que va a encontrar más calor allí que lo que va a encontrar en su señora ¿lo dije clarito? ¿me entendieron bien?